Las Pachas y Lanaca, Cuyacanaca, Ayayapan, Ayayaya, Pachamama, Pachachachila. También que están realizando este agradecimiento. Compadre, estamos en vivo con el RTP. Se va a pedir para alianzar a la población de la población policial. Cuyacanaca, 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 Federación Fisucaruso. Vamos a mencionar que este es el año nuevo al Reino Amazónico y del Chaco. 5.531, la alcaldesa del Alto Juego a los casos espirituales va también recibiendo estos buenos augurios, los deseos. Las autoridades del Consejo Municipal están presentes del Ejecutivo Municipal para hacer de alguna manera estos rituales ancestrales que nuestros pueblos nos dejaron para poder encaminar un nuevo tiempo. Es tiempo de bondad y sabiduría. Estamos en vivo con el RTP, por favor, que les diría a todos los compadres y compadres. A todos mis compadres y compadres en estos 5 mil años del año dinamazónico, pedirles siempre a Tata Inti que nos llene de buenas vibras, energía positiva para continuar con todos sus objetivos. Mantener a todas las familias unidas, que nos dé salud, trabajo, que es lo que pedimos siempre. Es un nuevo tiempo, un nuevo empezar, así que siempre recordando nuestra identidad, nuestra cultura, de nuestros antepasados, recuperando estas mesitas que nos ayudan a dar ofrenda a la Madre Tierra, que nos da tanto, ¿no? Y bueno, recibir con esto el Nuevo Año Nuevo, Aymara. Muchas gracias, alcaldesa del Alto, Eva Copa, haciendo también el cumplimiento de los rituales ancestrales para que de alguna manera se pueda cumplir lo que se había hecho ya en los guías espirituales. Se están haciendo este agradecimiento para que de alguna manera nos pueda ir bien este nuevo año. En el tiempo de regracinar los deseos, vamos a tener sabiduría y bienestar. Hay que recibir los rayos del sol con toda la sabiduría y confianza porque vamos a entrar a este Marataca, de alguna manera. El nuevo ciclo, se dice, por varios de los guías espirituales, los amautas. Hay mucha gente también que se ha concentrado a esta hora de la mañana. Compadre, ¿desde dónde ha venido? Y nosotros somos de Técito 10, de aquí de Técito 10 estamos participando. Aquí en el año Nuevo Aymara, ahí estamos participando, hermana. Comadre, estamos en vivo. ¿Qué les diría los compadres y comadres han venido a recibir los primeros rayos del sol? Sí, muy buenos días. Hemos venido a recibir los rayos del sol para que nos vayan bien, no más, todo el año. Y la ciudad del Alto, que adelante, no más, de lo que está. Eso sería. Salud y bienestar, sobre todo. Salud, bienestar y estar siempre bien en la salud. Muchas gracias, comadre. Vamos a también consultarle al Ejecutivo de Fezucaruso, que también está en este sector. Compadre, se han venido y están poniendo la ofrenda a la Pachamama para recibir los rayos del sol. Bueno, comadre, tengan muy buenos días. Hoy día nos encontramos aquí en el Virgen Blanca por la invitación de nuestra alcaldesa Eva Copa. Estamos celebrando los 5.531 años y estamos recibiendo los rayos solares, las organizaciones sociales del Ciudad del Alto, hermana comadre. Felicidades a todos los hermanos alteños y alteños. Un hallaya, hermano. Hallaya, compadre. Y así de esta manera, nuestras organizaciones sociales, de esta la Ciudad de Los Ángeles, junto a las autoridades, los vecinos que se han dado cita, porque son padres las personas que están agradeciendo a través de estas ofrendas a la Pachamama para recibir los primeros rayos del sol en este nuevo tiempo. El año nuevo andino amazónico del Chaco, 5.531, se dirá así en la ciudad del Alto. Volvemos a Estudio Central. Levantaremos nuestros brazos, nuestras manitos, extenderemos. Pediremos por la salud de nuestra hermana alcaldesa, por la prosperidad de nuestro gobierno autónomo municipal del Alto. Para que sea en buena hora el trabajo también de nuestros hermanos secretarios municipales, así como también a nuestros más concejales, subalcaldes. La prosperidad y la salud también para todas nuestras organizaciones sociales. Aguardando ya los primeros rayos de sol.